2 meses a méxico laboral produciendo podcast para méxico y colombia en principio claro el primero lo estreno en enero y también una miniserie pero no me quedo a vivir allá claro no sueñen porque lo contrataron de allá interesante como productor claro o sea lo contrataron para hacer para méxico y colombia que querés que lo haga acá si la empresa está en méxico y acá me mandó todos los temas de a ver qué te mando en una hora de bolívar no te pongas mal no me pongo mal al contrario me encanta que se hable de historia si necesitamos que se hable de autoría un montón y si lo hace gente popular mejor pero que se ponga un bar el primero hasta acá lo encontré en todo el chat porque es largo estuvimos el primero es sobre el robo de la espada de bolívar sí 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 mira en la coproducción no hay que lo mande